Y así es la vida, todo el amor, cuando lo salen todo, la luna... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo tenemos un programa con nuestro compañero Diego. Hola Diego. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí los hondarreños y las hondarreñas que estamos dispuestos a disfrutar hoy entrevistando a dos personas que vemos por aquí que parece que van a estar muy interesantes lo que nos tengan que decir. Pues sí, tenemos por ejemplo aquí a Araceli. Dino en qué trabajas, qué te dedicas, Araceli. Hola, a ver, yo soy cambiadora de piso hace 12 años en el Hotel Barceló de aquí de Huelva y nada, ahí seguimos. Muchas gracias, Araceli, por haber aceptado nuestra invitación. Y tenemos a Silvia que vaya a comprobar que tiene un... El sonido no va a ser igual que las compañeras de Araceli porque por medios técnicos hemos intentado ahí hacer un apaño pero bueno, pues igual Silvia, Dino en qué trabajas y igual que Araceli. Trabajo de camarera de piso hace 25 años en un apartado de hoteles, un apartamento en el programa de la costa. Muy bien, muchas gracias por tu asistencia también. Y bueno, pues todo y todos podréis comprobar que el programa de hoy va dedicado a nuestras compañeras a las que sin ellas yo creo que no iríamos de vacaciones mucho, ni muchas. Entonces nos van a contar qué hay detrás de la puerta de ese hotel, qué hay detrás de esos hotelazos de lujo, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la compañera Silvia que nos diferencia un poco qué son telis y qué es ser camarera de piso. Pues la diferencia, las camareras de piso y las telis, pues nada, las camareras de piso son las que limpian pero no se consideran todas telis. Las telis son una asociación en la cual están a la lucha por nuestros derechos y bueno, pues conseguir de que se nos vea y de que se nos escuche también. Ajá, es que eso es importante porque las personas que no están metidas en el gremio confunden y parece que cuando habla de camareras de piso son telis. Pero bueno, como acaba de decir, todas las telis son camareras de piso pero no todas las camareras de piso son telis. Y eso tiene mucho que ver también con la lucha porque las telis luchan por un manifiesto y hacen sus movidas pero también hay gente, no nos olvidemos, para eso somos un sindicato que también seguimos luchando, seguimos luchando y luchamos y tenemos luchas interesantes. En este caso me gustaría que Araceli, que yo sé que es una persona que sabe luchar, que sabe pelear por los derechos, me gustaría que nos explicara desde un punto de vista de las KEL y desde un punto de vista de los sindicatos, en definitiva, ¿cómo se defienden? ¿Cómo se puede luchar como camareras de piso? Que no tiene por qué ser las KEL, puede ser desde un sindicato, por ejemplo. ¿Cómo se lucha como camareras de piso cuando se ve que son personas, nos las quieren mostrar en muchos medios como personas que, bueno, están ahí, no están dispuestas a movilizarse, pobrecitas? No, no, son guerrilleras y guerrilleras de las buenas. O sea, ¿cómo se puede luchar siendo camarera de piso? Sí, a ver, para empezar decir que sí que es verdad que hay muchas camareras de piso que no están en la lucha, muchas camareras de piso que se conforman con lo que tienen, con lo que están ahora mismo, pero hay otras muchas que nos hemos revelado hace muchísimo tiempo ya y hemos decidido que basta ya, basta ya, y estamos haciendo varios tipos de lucha. Se puede hacer desde las diferentes asociaciones que hay, en este caso KELIS, y se puede hacer desde sindicatos, como fue en mi caso, que nosotros estuvimos haciendo una serie de concentraciones, de denuncias y de tal. Lo importante de todo esto es que primero nos demos cuenta de los problemas reales que tenemos, que nos echemos para adelante, que se luche, que se puede, que se consiguen cosas, y sobre todo que nos empoderemos ya, que nos quitemos esa losa que por el hecho de ser mujer, como dicen muchas, no somos capaces de luchar, porque aquí somos mujeres y luchamos con nuestros derechos, y sí que es verdad que hay veces con unas ciertas repercusiones, pero ahí estamos, ahí estamos luchando y quiero animar a todas esas mujeres que se animen, que no tengan miedo y que se echen para adelante y que se animen a luchar por sus derechos, que es lo único que tengo. Eso es loable, porque además es interesante ver que esa llamada a la lucha, esa llamada a la lucha. Pero hay una cuestión que me gustaría que nos comentara Araceli, y es cuando hablamos de lucha y hablamos de llamar a la gente a que se movilice, a que luche por sus derechos, ¿de qué problemática hablamos? Porque hablamos de precariedad, pero ¿en qué consiste la precariedad de las camareras de piso? Esa problemática, ¿en qué consiste? ¿Nos la puedes explicar? Y a partir de ahí nos situamos y seguimos avanzando. Sí, a ver, la problemática y la precariedad. Primero, la precariedad, el problema principal que yo veo es una sobrecarga laboral. Nosotros tenemos una sobrecarga tal hasta el punto de que me darán la razón todas las camareras que nos escuchan, distintamente que sean que líos o no todas las camareras. Nosotros tenemos que medicarnos para empezar la jornada laboral, de cómo es esa sobrecarga laboral. Segundo, no se respetan derechos tan básicos como los descansos, como rotaciones, los descansos. No tenemos derechos a asuntos propios. El trato que recibimos por parte de superiores es, en muchos casos, un trato vejatorio, un trato discriminatorio. Entonces, la problemática es muchísima. Si estuviéramos, podríamos hablar horas y horas. Porque desde el salario, que es risorio para el trabajo que realizamos, no te cuento que nosotros percibimos hasta dos euros por hacer una habitación cuando un cliente está pagando 140 euros por esa habitación en un día. Nosotros cobramos dos euros por hacer esa habitación. Entonces, el problema principal para mí es la sobrecarga. La sobrecarga porque conlleva que tengamos enfermedades laborales que no se nos reconocen. La sobrecarga te hace que, como he dicho antes, te tengas que ir medicada para comenzar una jornada laboral. La sobrecarga hace que tú no tengas ni tiempo siquiera para pararte e ir al servicio. Es algo tan básico y es así de fuerte. Pero en todos los trabajos del mundo, cuando tú estás realizando tu trabajo y tú necesitas ir a un servicio, tú vas. Porque es algo orgánico, es algo que necesitas hacer y punto. Nosotras no. Nosotros tenemos que esperar a que terminemos tal, a ver si puedo en este transcurso de tiempo, a ver si me da tiempo, controlando constantemente las horas y aparte de eso, del trabajo físico, es un esfuerzo mental. Porque tenemos que realizar un trabajo en un tiempo. Por lo tanto, tú tienes una presión añadida constantemente controlando los tiempos. O sea, no es realizar un trabajo que ya de por sí es muy pesado, sino que encima ese trabajo lo tienes que realizar en unos tiempos. Ese trabajo tiene que estar dentro de tu horario laboral y tienes que terminarlo sí o sí. Por lo tanto, la manera es correr, no parar, no parar ni para beber agua. Y Silvia me lo puede corroborar porque no es un problema que tenga las cámaras de aquí, sino lo tenemos todas las cámaras del mundo. Un tiempo que no tenemos ni siquiera para beber agua, para ir a un servicio, como he dicho antes. Cosas tan básicas que tiene cualquier trabajador y nosotros no lo tenemos. El peso que cojáis también, esos carros de piezo. Es una sobrecarga porque nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos que sacar muebles, que la gente no lo sabe, pero tenemos que sacar muebles de habitaciones, tenemos que mover muebles de habitaciones, tenemos que cargar con unos carros que, en casos, llegan a pesar hasta 70 y pico de kilos ya llenos, ¿vale? Tú los tienes que manejar. Silvia González, llevamos un carro por delante y un tricolor por detrás para la ropa sucia. Tienes que ir corriendo por los pasillos hasta el punto de que los clientes te ven y es que se ríen porque vas atropellando clientes porque no te da tiempo. Tienes que ir a hacer ese trabajo en un tiempo. Entonces, el esfuerzo físico que se hace también conlleva una serie de problemas luego de salud que encima no se nos reconocen por parte de la mutua. Bueno, pues la verdad que es visible. Todos y todas en algún momento hemos visto esa situación. Yo creo que nos ha venido ahora mismo la imagen de una de vosotras, con un par de carros y corriendo y haciendo de todo. Pero, por ejemplo, ahora vamos a intentar también ponerlo en la situación de ahora del COVID. Y, por ejemplo, Silvia, cuando hemos tenido una época de pandemia, ¿habéis entrado todas en ERTE? ¿Habéis quedado paradas? ¿Habéis cobrado algo? Bueno, pues mi situación ha sido diferente porque la empresa, nosotros llevamos muchos años llevándolo en la empresa, alucinando con nuestros derechos. Y nos han dejado fuera del ERTE después de 25 años que llevo en la empresa. Nos hicieron el día 17 de marzo una carta en la cual nos pone que por el COVID-19 pues nos cortaban el llamamiento de fijo discontinuo. Pues yo soy fija discontinua. Y nos hacían un corte del llamamiento de fijo discontinuo. A mí y a 10 compañeras más. Y ahí estamos, hasta el día de hoy, sin saber nada. Se le escribió una carta, se le preguntó el por qué no nos metían en el ERTE como a nuestros compañeros fijos. Que, de hecho, hay en el ERTE medidos fijos. Y, aparte, un chico de contrato que llevaba un mes la empresa. Y a nosotras nos han dejado a las 11, pues, fuera del ERTE. Y esperando, pues, que la empresa diga algo. Pero, de momento, hay compañeras que han tenido desempleo y otras compañeras que no han tenido desempleo y están sin cobrar nada. Pues, entonces, por ejemplo, Araceli, ¿nos podrías diferenciar entre las condiciones de las camareras de piso eventuales y las fijas discontinuas? Porque yo creo que aquí hay una gran diferencia. Sí, a ver, yo estoy harta de escuchar que la problemática que tenemos en las cámaras de piso son las eventuales que vienen de empresas externas. Pensamos que, por ser una fija discontinua, que quiero aclarar que la mayoría de las cámareras de piso estamos como fijas discontinuas. Hay muy pocas fijas como tal. ¿Por qué? Porque los hoteles cierran una serie de meses al año. Muy pocos hoteles están todo el año abiertos. Por lo tanto, nos tienen que poner como fija discontinua para poder contratarnos y poder estos meses estar fuera. Entonces, la mayoría somos fija discontinuas. Entonces, piensan que la problemática la tienen esas eventuales que pertenecen a empresas externas. Y yo quería aclarar que no es así. Nosotras, estando como fija discontinua en los hoteles, tenemos los mismos problemas y tenemos la misma sobrecarga laboral y tenemos los mismos salarios. Quiero aclarar que la mayoría de los salarios que nosotros percibimos son irrisorios, pero son por culpa de los convenios. Porque así los dictamina el convenio. Entonces, tenemos que empezar por cambiar esos convenios. Porque esos convenios se modifiquen y porque tengamos unos salarios dignos. Y entonces, piensan que la problemática real la tienen esa serie de personas que trabajan como empresas externas. Y sí que es verdad que ellas se tienen que someter a lo que son las normas que tienen esas empresas externas. Pero nosotros tenemos los mismos problemas. O sea, los mismos sobrecarga laboral, tenemos los mismos problemas de salud, nos pagan los mismos por habitaciones. Porque escuché una vez que por las empresas externas cobraban dos euros por cada habitación. Y nosotros también. siendo fija discontinua durante muchísimos años dentro de un hotel. O sea, que yo siempre he sido contratada por mi hotel. Yo no he estado nunca por empresas externas. Y sin embargo, el salario es el mismo que en su día trabajaban las empresas externas. O sea, la problemática no la tienen y los problemas reales no la tienen solo esas trabajadoras de empresas externas. También las tenemos las fija discontinua que estamos muchísimos años en los hoteles. Claro, ahí es que el problema de las fijas discontinuas es que parece como que está, pero no está. Y además se juega con esa historia como que casi le tienes que agradecer a la empresa que te haga fija discontinua. Porque parece que te están haciendo un favor. Y realmente, bueno, me gustaría saber, porque me he quedado con la intriga. A ver, Silvia, con el tema de las fijas discontinuas en tu empresa, con toda esta historia de Codean Fuera, ¿qué es lo que ha pasado con las fijas discontinuas? Porque, claro, ahí me queda, claro, la eventual que viene, que te contrata por una empresa externa, se puede que... ¿Te puedo contratar o no te puedo contratar? Pero las fijas discontinuas, por ley, tendrían que volver y tendrían que estar siendo contratadas. ¿Qué ha pasado con las fijas discontinuas, por ejemplo, en tu hotel? Que creo que es un buen ejemplo de lo que ha pasado en muchos hoteles. ¿Qué es lo que ha pasado con las fijas discontinuas? Sí, mira, yo quería aclarar para los que nos escuchen que un fijo y un fijo discontinuo tienen los mismos derechos. La única diferencia de que entre un fijo y un fijo discontinuo es que cuando termina la temporada a los fijos discontinuos nos cortan y nos usa un mes o el tiempo que necesite el hotel. Pero, en cambio, un fijo está todo el año trabajando. Pero tenemos los mismos derechos a la hora de cobrar, a la hora de unas vacaciones, a la hora de todo. Para que quede claro para el que no lo sepa. Porque también se escuchan muchos comentarios del tema de fijo y fijo discontinuo. ¿Y qué es lo que hay ahora mismo con nosotras? Pues nada. Al esperar de que la empresa pues nos diga algo. Nos tenemos denunciado por si fuese un despido. Y estamos esperando pues que la empresa sea sabemos que ha abierto, sabemos que han entrado los fijos, pero a nosotros no nos han llamado de momento ni tenemos noticias de la empresa ni nada. Así que estamos al cera de qué es lo que va a pasar con nosotras. Y, por ejemplo, ¿hay gente o hay compañeras que están cobrando el desempleo? Por ejemplo, Araceli en... Hay compañeras que no han tenido desempleo, que no tienen desempleo, porque como somos fijo discontinua, las hay de 16 horas, porque ya nos dejaron a todas a 16 horas. pero, claro, para tú conseguir un desempleo pues necesitas cinco años trabajando y hay compañeras que no tienen desempleo. Entonces, nos han quitado un derecho de meternos en el ERTE, que eso nos pertenecía a todos. Claro. En ese caso. Es bastante complejo, porque aquí yo creo que se aprovechan de todo esto. Y siempre hay una cuestión que surge aquí en toda esta historia, por lo menos yo cuando hemos estado peleando con hoteles, porque han sido meras peleas, han sido esa lucha por intentar que se apliquen las condiciones laborales. Ahora lo estamos viendo en algunos hoteles. Ahora a lo mejor tenemos aquí también otra movida con otro hotel, como lo hemos tenido ya con varios. Y al final siempre te queda, bueno, pero ¿y esto cómo se solucionaría? Porque a lo mejor no es tan difícil solucionarlo. Entonces, por ejemplo, Adaceli te lo pregunto. ¿Qué soluciones propondría y o se pueden proponer para mejorar la situación de vosotras, de las que sois camareras de piso? ¿Qué soluciones tenemos? A ver, en principio trabajar dentro de los hoteles, porque ¿de qué nos sirve que intentemos cambiar todas las leyes e intentemos cambiar todo lo de fuera si no hacemos nada dentro de los hoteles? Entonces, en principio, saber cuáles realmente los problemas que tienen dentro de este hotel, porque lo que sí quiero aclarar es que, aunque el problema de las cámaras de piso es el mismo en todo, sí que es verdad que hay hoteles que sí cumplen ciertas normas, otros que no las cumplen, otros que, bueno, por ejemplo, quiero aclarar que en mi hotel hemos entrado en un ERTE, entramos en el mes de marzo en un ERTE, en el mes de julio abierto el hotel, hemos salido las fijas discontinuas primero del ERTE y después han salido las eventuales y ahí sí se ha cumplido, por ejemplo, en mi hotel, en el de Silvaca que está contando ahora, no, pero primero saber cuál es la problemática real que se tiene dentro de tu hotel y se puede poner denuncias a inspección, denunciar todo aquello, todos los incumplimientos que se hagan dentro de tu hotel, después se pueden intentar modificar lo que he dicho antes, esos convenios, por lo menos que se nos tenga en cuenta a la hora de firmar esos convenios porque, como he dicho antes, es uno de los grandes problemas porque si en tu convenio no aparece, si en tu convenio el salario mínimo que nosotros tenemos es irrisorio, los empresarios se van a guiar por ahí, van a decir, a ver, es que esto es lo que aparece en vuestro convenio, yo estoy pagando según la ley, si en tu convenio no te tienen en la categoría como ocurrió aquí en Huelva, que llevaban años sin tenernos en el grupo que nos correspondían, nos tenían uno por debajo, si tú no luchas porque te suban de ese grupo que eso te va a beneficiar a la hora de cobrar un salario superior, si no luchas por eso, si, son muchísimas cosas lo que se puede hacer, lo que desde luego no se adelanta nada es con quejarse en grupos, ¿vale? como veo por ahí, en quejarse por grupos de WhatsApp, en quejarse por grupos de Facebook, en decir cuáles son los problemas que todo el mundo lo sabemos, cuáles son los problemas reales, pero después no echarse para adelante, no, hay que echarse para adelante porque se puede, de hecho, Silvia lo sabe, nosotros hemos conseguido cosas, yo particularmente he conseguido cosas, en Huelva se han conseguido cosas y poquito a poco se consigue, es verdad que nadie tiene una varita mágica en la cual dice, venga, ahora toda la problemática que tenemos, toda la precariedad que tenemos va a desaparecer en meses, no, esto es un pasito a otro pasito, pero que se puede, se puede, y como he dicho, hay que perder el miedo y hay que empezar a luchar desde los mismos hoteles y hay que tener una unión, evidentemente, unión entre las cámaras de piso y luchar, luchar porque se puede cambiar las cosas. Bueno, hemos visto, hemos visto esa vertiente sindical, esa vertiente sindical que creo que es importante, importante llevarla a los centros de trabajo, importante escuchar los mensajes de que se pueden hacer las cosas y de que las cosas se consiguen luchando. Yo creo que ese es un mensaje importante que podría quedar al final, pero, como siempre hacemos, a pesar de que son muy interesantes las cosas que nos han estado comentando, siempre se queda algo en el tiempo. Para dejarles que piensen, a nuestras invitadas, para dejarles que piensen, bueno, yo le voy a hacer una pregunta, siempre dejamos ese minutillo para que podáis contar lo que se os haya quedado en el tintero, que os gustaría contar de lo que sea de la entrevista, ¿no? Entonces, yo le voy a preguntar a Leo qué conclusiones saca después de todo esto, qué es lo que te gustaría a ti comentar sobre todo esto que has escuchado. Pues, está claro que es un sector feminizado, precario, en el que no somos conscientes del sobreesfuerzo que las compañeras hacen, que hay una lucha detrás, que ya lo van a conseguir y tendrán un convenio poquito a poco porque si no luchas no te lo van a dar gratis, evidentemente, una empresa no te va a dar algo porque quieras salgar de ella. Entonces, yo animo a que sigáis luchando, pero voy a poner un granito de mi parte como cliente en un caso dado y es que cuando vayamos a los hoteles seamos un poquito consecuentes y no hagamos bordería ni dejemos tú por medio que sabemos que las compañeras pues tienen un tiempo limitado y lo mismo que en tu casa tienes las cosas a ordenar pues porque si te vas de vacaciones que hagas lo mismo. Tampoco te digo que limpies la habitación pero que si entre todas ponemos un poquito de nuestra parte y le facilitamos el trabajo pues algo también se agradecerá. Y que os animo a la lucha y que muchas gracias por esta entrevista que ha sido muy acogedora. Yo creo que ha sido interesante incluso incluso podíamos todo el mundo hacer eso que has dicho que yo lo intento siempre no dejar eso desordenado porque además es que yo siempre digo yo estoy en una habitación de un hotel que es como ahí fuera mi casa yo en mi casa no voy dejando las cosas por ahí que yo veo que a mí me cuentan digo no me lo puedo creer pero bueno Silvia ahora tú si hay algo que te gustaría comentar en el momento que te gustaría comentar que se te haya podido quedar en el tintero ¿Por qué me gustaría comentar? Pues bueno repitiendo lo que dice a Graceli que tenemos que seguir luchando que se nos tiene que escuchar que tenemos que ser defendidas por ejemplo la situación en la que nosotras estamos pasando ahora mismo pues es muy delicada no cumple bueno con tantas cosas ¿no? pero bueno sobre todo el tema de la carga de trabajo que llevamos mucha cámara de trabajo la diferencia que hay entre nosotras y los hoteles es que nosotros son apartamentos no llevamos carros tenemos que llevarlo todo a puesta en bolsas de basura grandes tanto la ropa como las bolsas de basura lo mismo que tenemos que subir tres plantas cuatro plantas porque nosotros es como un pueblo y son todo escaleras que necesitamos que los niños nos ayuden ya que metan hombres que los hombres nos ayuden a llevar esa ropa que los hay pero no piensan de que la ropa tienen que subirla al apartamento no dejarla abajo en un rellano y una persona con 60 años bajar las escaleras coger ropa para un apartamento y subir tres plantas si a una persona con 40 años le cuesta trabajo una persona con 60 y 65 años que todavía hay en la empresa le cuesta más entonces que se le ayuden a esas personas también que el empresario vea lo que hay que ese es el problema que el empresario el dueño no ve lo que tiene y eso a la lucha el problema es eso que no hay unión y como no hay unión pues cada uno estamos estamos solas porque estamos solas bueno interesante interesante reflexión yo me quedo con alguna de las pincelas que estoy dando me parece interesante bueno Araceli que lo que nos tienes que comentar en este último minuto tuyo de reflexión si a ver en mi minuto de reflexión quiero decir que porque seamos mujeres vale basta ya de pensar que no podemos no podemos luchar no podemos hacer las cosas o por ser mujeres tenemos que tener unas condiciones diferentes a los hombres somos igual que los hombres pedimos las mismas condiciones y tenemos que ser igual de valientes y luchar por nuestros derechos es un colectivo feminizado porque es un colectivo en el cual hay muy pocos hombres trabajando como camarera de piso casi ninguno sí que es verdad que hay una sesión que son los de ballet que es lo que ella ha explicado que suele haber unos hombres que ayudan a ciertas a ciertas cosas en las cámaras de piso pero es un trabajo feminizado por lo tanto quiero decir que basta ya de que se nos trate de diferente manera por el hecho de ser mujer o que se dé por hecho que por ser mujer tenemos que cambiarnos ser sumisas ser más tolerantes como yo he escuchado es que soy mujer es que tiene que ponerse en el lugar oye no perdona soy mujer pero no tonta yo tengo el mismo derecho que cualquier hombre y voy a luchar por ese derecho ¿vale? y quiero que se quite eso ya de una vez por el hecho de ser un colectivo feminista que ya se nos piense que tenemos que ser sumisas que tenemos que hacer lo que lo que se nos pida no basta ya tenemos que que luchar por nuestros derechos y echarnos para adelante que hay muchas mujeres valientes que quieren y tienen ganas de luchar por sus derechos bueno pues hasta aquí estamos llegando pero faltaba yo por hacer una reflexión que es la que la que me toca y yo he dicho que me he quedado con varias de las cosas que habéis dicho y me hago una idea yo tenía una idea clara de lo que es la lucha la lucha de las camareras de piso creo que hoy se han aclarado muchas cosas y a mí me queda yo voy a hacer una cuestión muy simple y va sobre es una cosa que habéis comentado y es esos dos euros que se puede pagar por una por una habitación que nos cuesta 140 140 euros 70 euros 50 euros me da igual dos euros y a lo mejor menos ¿vale? con todo el trabajo que tiene que hacer dejar una habitación o que no es la habitación que yo dejaría en mi casa sino una habitación que tiene que estar todo perfecto ni una ruguita todo eso eso es un trabajazo y se paga realmente mal pero la pregunta y la reflexión que yo me hago pagando esos precios y sometiendo a la gente a las cargas de trabajo y teniendo los problemas físicos que se tienen y descuidando a esas personas que deberían de estar súper cuidadas estas mujeres que deberían de estar súper cuidadas yo me hago una pregunta si no hubiera camareras de piso en un hospital o sea en un hospital perdón en un hotel si no hubiera camareras de piso si no existieran personas que se dedicaran a prepararte la habitación perfectamente señor jefe del hotel ¿dónde estaría su hotel? probablemente con las puertas cerradas porque sin las camareras de piso no hay hotel pero sin hotel puede haber camareras de piso bueno pues estarían trabajando en otra cosa o sea que es que son personas necesarias igual que en los hospitales cuando hablamos de cirujanos hay que cuidarlos muy bien no sé cuántos unos puestos que hay que cuidarlos muy bien y los que limpian para que los cirujanos puedan operar ¿por qué no los tratamos igual de bien? ¿por qué nos permitimos el lujo de echar camareras de piso? bueno pues una ETT que venga a hacer ese trabajo y que venga de cualquier manera ¿vale? que no ahora el director del hotel tiene que ser el director del hotel que además tiene que saber tres idiomas o sea impresionante ¿no? y tú dices guau pero si las camas no se hicieran si no se limpiara la habitación sin director probablemente el hotel saldría adelante fíjate lo que te digo sin camareras de piso no saldría adelante por lo tanto yo me hago yo me hago esa reflexión ¿por qué personas que son totalmente el motor de esa maquinaria de el sector turístico porque hablamos del mayor sector que hay en España ahora mismo de uno de los mayores y que más dinero mueve y que por Dios lo que está pasando con el COVID que el turismo se viene abajo y se viene abajo el país bueno pues dentro de ese sector tan importante hay una parte que es la más importante que es la peor tratada y a lo mejor oye que están maltratando a la gente porque sabe que si la gente se pone en su sitio empiezan a cambiar cosas a lo mejor tiene que empezarse a unir gente fíjate si todas las camareras de piso de un hotel se pusieran juntas y dijeran aquí no se hace ni una cama ni una cama hoy ya te diría yo que rápido se arreglaban los problemas y que rápido empezaban a subirse los salarios a ponerse condiciones menos precarias condiciones dignas de trabajo es una cuestión de unión y ahí lo vamos a dejar mi reflexión es y por qué de una vez no nos ponemos todas de acuerdo para que cambie la situación y nos dejamos de como también se ha dicho yo digo las barras de va tanto luchar en barras de va por arreglar el país tanto whatsapp diciendo uy que mal que mal porque en vez de en el whatsapp no nos ponemos en la acción y ponemos a hacer cosas mi reflexión y con esto concluyo es que creo que lo que hace falta para que no se sientan solas es invitar a que la gente venga a este sindicato llamado CGT a unirse porque nosotros nos vamos a unir en la lucha no en la queja entonces eso yo creo que es la mayor reflexión dejemos de quejarnos para pasar a hacer cosas y así estoy seguro pero segurísimo que cuando las habitaciones no estuvieran limpias los directores del hotel dirían esto hay que arreglarlo y los dueños del hotel y los accionistas y los grandes accionistas empezarían a preguntarse por qué empieza a pasar todo eso y así a lo mejor se llamaba la atención y se cambian más las cosas que es posible con unos convenios desde luego muchísimo más dignos de los que lamentablemente están sois poderosas sois mujeres yo no os puedo decir nada simplemente brindar que sigáis luchando y desde Onda Barricada ¿verdad Leo? un programa que intentamos que se escuche la voz de las mujeres como no podía ser de otra manera aunque la mía sea bastante marronca intentamos intentamos que salga esto adelante así que esperemos que ya con este programa y bueno y otra entrevista que tendremos después ya terminamos este curso porque también necesitamos tener vacaciones y ya en septiembre a partir de septiembre empezaremos a vernos esperemos que se lo hayan pasado bien con nosotros durante este periodo que hemos empezado el Onda Barricada y que nos sigan escuchando por las redes así que buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los hondarreños y hondarreñas que nos escuchan hasta luego y muchísimas gracias Silvia y Araceli y por supuesto mi amiga Leo por haber participado en este programa que es vuestro programa y así es la vida lo ganamos cuando los arrastramos ganamos ganamos y partirá y a todo ello eso y